Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreiras, como estáis continuamos en Estelar y estuvimos casi de seguida al anterior para no hacer gameplays tan largos tampoco porque si no, buf, pero es un vicio este juego, tío, es un vicio. Tenemos aquí, señores, una guerra con... lo peor ahora, después de los Umbiden, ahora son los Imperios Despertados, que ahora se están aprovechando y se están poniendo farrucodonosores. Entonces, toda mi federación es muy débil comparada con los Imperios, comparada con estos, los Imperios estos ahora están tocando las pelotas, yo me gustaría crear más, pero no estoy teniendo mucha suerte, porque no tengo una flota naval tan tocha, no puedo tener una flota de 300k ni nada porque va perdiendo, pero bueno, vamos a ir desgastando a estos tíos, quizá me vaya a meter un poquito en la guerra por aquí. Trappist, ah, mira, Trappist. Por ejemplo, voy a empezar a moverme y voy a decir que mis sectores me den potencia. Es que estamos perdiendo... una webbad. Bueno, estamos creando más instalaciones mineras de todas maneras, 2 de 4, bueno, es ok. Es que hay mucha flotinga ahí, asquerosa. Aquí también, flotas de transporte... 92... Vamos a ver qué tal. Es un... nuestras naves tienen armas unbiden, así que... Vamos a ver qué tal se nos da la cosa. Vamos a aprovechar y a pillar a esta que está aquí. Un ejemplo. Y la vamos desgastando, ¿vale, tíos? Vamos poniéndose usted. Lo único que este, que está aprovechando aquí el tema... Estaciones mineras de puta madre, bueno. Vamos a declararle al rival, ya que estamos en guerra. Pedazo de... Así, bueno, aumenta un poco la influencia. No sé si aumenta. Debería ir aumentando la influencia poco a poco. Pero ya que estamos en war y que están muy farruquis... Porque este hombre es patético, tío. Bueno, yo me sigo extendiendo un poquito por aquí, por estos terrenacos. Vamos a eliminar un sector. Vale. Pero ahora lo que vamos a hacer es... Gestionar este. Vale. Vamos a llevarnos... Las cositas de aquí. ¡Epa! Me he equivocado. Quería yo hacerlo de O'Hars, pero bueno. No pasa nada. Ya lo hará por mí el sector. Alimentemos ese sector. Todo tocho. Bien. ¿Tengo alguna nave colonia? Sí. De Belmacosas. Que de hecho va a colonizar este planeta. Es un mundo Tundra. Vale. Para estos. Perfecto. Perfecto. Y esto estamos haciéndolo en mundo tropical para los otros. Que está esperando aquí la nave colonia. Eso es. Creo que este quiere finalizar la rivalidad, ¿eh? Pero no se va a poder hacer. Vale. Vamos a pillar a esta. De acuerdo. A 125. 125. Igual los podemos probar en combat. La de 125 está moviendo por ahí. Bien. Que llegue. Que llegue. Eh. Eh. Pero este es entre mis fronteras, ¿eh? Me quedan todavía muchos meses, macho. De dos más. Para pillar un 30% extra de fuego. Vamos a probarnos en combate de todas maneras. Es que tienen varias y puede ser un problema eso. Voy a moverme aquí. Aquí. Voy a mover ahí. Ahí. Hay mucha juntica, tío. Ahí paseando como quien no quiere la cosa. A ver. Aquí hay flotas amigas y flotas... Hay de todo un poco, ¿no? Es que aquí está confluyendo... Mucha hostia acá, tío. Tengo miedo, tío. Es que... Fíjate que flotacas hay ahí, ¿eh? Igual lo sorprendo yo. Aquí pueden perder. Y puedo perder yo. Bastante flota, de todas maneras. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué tal. Tengo mucha habilidad. A ver qué tal nos va con nuestras balas. El escudo suyo está cayendo muy deprisa. Hostia, cómo caen, chaval. Las armas unbiden... Son muy unbiden, ¿eh? Esas armas. 121. 117. Esa vida que caiga rápido. A ver si soy capaz. Aguanto bastante bien. Voy a bajar 200k, pero... Bueno, a ver cuándo... 197. Uf, cómo caen, chaval. Ostras, cómo caen, chaval. Caen como vamos. Como hormigas, tío. Y yo he perdido... Pues bueno, he perdido un poquito. Pero, hombre, hay que perder algo, ¿no? Y eso que no tengo... Sí, sí, estos pierden, ¿eh? Pierden bien, amigo. A mí que no me toquen los huevos. Me han perdido una flotica de 100k. Así como... ¿Sabes? Como que no quiere la cosa, amiguito. Podemos ir yendo. A ver... ¿Ha bajado? Le dejamos bajar los humos, ¿eh? Ahora ya es equivalente. Ah, han perdido una flota de 100k, chaval. A manos de la mía. Eh, ¿puede ir a alguna nave científica? Aquí. O no. Nueva fuerza de ataque. Es que hay varias aquí, ¿eh? Y gordas. Está 109k también. Cuidadín, ¿eh? Pero les podemos ir bajando los humos. A ver, estas de aquí. 105. Sí, sí, tienen, ¿eh? 88. Estas son pequeñitas, ¿eh? Vamos a ir a por esta. De 109k. Si le bajamos los humos a los pájaros, a los pajarracos, les va a gustar mucho. No puedo ir aquí, ¿eh? ¿O qué? Pues no sé, tú has perdido una flota de 100k. Como que no quiere la cosa, ¿eh? O sea, más zumbiden, chaval. Es que son muy antiadherentes, tío. Es que estoy luchando por este gobierno autocrático, tío. Aunque os hemos salido un huevo, ¿eh? Es que he encontrado es un vídeo y encontrado a todos, ¿eh? O bueno. Ejemplo de que en algún momento... ¿Por qué ha salido una nave científica aquí? Es una pregunta que tengo. No sé a dónde ha salido esa nave científica. A ver, espérate, ¿eh? Un segundito, a ver. Quieto, quieto, quieto. ¿Dónde está? Vamos a darle un poquito donde les duelen. Las flotas de transporte. Así las tienen que volver a hacer, ¿sabes? ¿Dónde está? Cuanto nos acerquemos... De todas maneras... Lo que quedan son los buques gordos, tío. Al final las corbetas eso es como... Saludo. Saluden, ¿eh? Al enemigen, ¿eh? Y luego están los bombarderos enanos. Ah, Tarunki. Eso ha dolido, ¿eh? Eso ha tenido que doler, amigo. Bueno, ¿por qué no me puedo ir aquí? O sea, es my pregunt, ¿eh? ¿Puedo moverme? ¿Estáis attacking? Tropas de la Federación, que sin más. La cuarta flota que está por ahí, haciendo el mono. Vale, estos no se pueden ir mejorando. Estos tampoco. Y luego, es que es el problema de las... Facciones todas gordas esas, que si son felices, que si no. Eso me toca un poco los huevos, tío. A ver, acabé con una flota de 245k de un biden, tío. Joder. Vamos. Salta. Salta conmigo. Bueno, correcto limitado. No sé por qué no puede ir una nave científica. O sea, es una cosa que no comprendo del trato. Bueno, se está colonizando este cachín. Que esa nave colonia está esperando, lo va a colonizar. Vamos. O sea, es tan joven. Vamos. A ver si puedo saltar a por ellos ¿Dónde estoy yo? Ahí Nos están preparando Nos vamos a contar con ellos A ver macho No, más que Saltar y saltar Y saltar Nos va a encontrar in the face Vamos a saludarles Muy... Muy grácilmente Cuidado ¿Qué ha aparecido aquí? ¿Ha aparecido algo más? ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh! ¡Quieto ahí! Que aparecieron los gordos, chaval Ha aparecido la perra gorda Que se han unido Han dicho Eh, amigo Que oye Bájate los humos Me los han bajado Menos mal que no he saltado, chaval Menos mal que no salté, amigo Menos mal que no salté Se han unido en santo matrimonio, tío Han dicho Amiguito Vamos a dar un rodeo por aquí De todas maneras Coño A ver si puedo ir a por esa A ver si puedo ir a por esa Mejor dicho Vamos a ir por aquí Igual se juntan Cuidado Vamos a volver Lo que no sé Es como tienen tanta capacidad Naval Se han unido todas Todas las flotas Se han unido En una super gorda Que hijos de puta Igual la mía De 200k Podría No lo sé Si una flotas Pero necesito diversificarlas, tío Necesito diversificarlas Porque no puedo tener ahí Separadas, tío No sé cómo pueden tener Tanta morralla, tío No sé cómo pueden tener Tanta morralla Yo te lo juro Es algo que Me se escapa Esto si pone superior Es que Claro, son más de Medio millón Ahí va Ahí va ¿Qué pasó? Hostia ¿Qué ha habido ahí? Eh, eh, eh Mira, mira, mira Podemos juntarnos aquí Unos cuantos amigos, eh Podemos juntarnos aquí Unos cuantos amigos Una flota mía Navy cluster Hostia Es pedrín Vamos a flotinga Podríamos Podríamos hacer No sé si estamos Un poquito Lejos, ¿no? Pero si la enviamos A nuestra tropa Vamos a Navy cluster Puede estar Francamente Excelente, ¿no? La tropa Ha salido ahí, eh Amiguito Van, van, van ahí Van No sé que Seguían días Bálicas había Boom Pero cuando vaya La de 300k Voy a tener que ayudar Con la mía De 200k Como molan Estas de coalición No sabes Por dónde van Porque lo he visto Aquí Que si, ¿no? Con razón, tío En las guerras No hemos ayudado Antes Con los Zumbiden Y tal Me gusta Que haya Colony established Me acaba O sea, al final Tengo la máxima energía Y sigo Y estoy perdiendo Al final Va a volar Y todo está En la concordia Que había pasado En la concordia Todo el día Vamos a ver Es donde más les duele Claro que sí Todo lo que han conquistado Aquí A tomar viento Se me unen Se me unirán Me se unirán No sé No sé si se me unen Claro, al final La coalición Se cabrea Chaval Flota de 400k Están uniendo Todas las flotas Para saltar Más vale Más vale que nos quedemos Con la flota gorda Vamos a necesitar La potencia Tío Bueno, es que manejar Tanta nave Chaval Aquí Bueno, vamos a ayudarles En la guerra Aunque Este se va a desplazar Fijo Vamos a necesitar Toda la flota Que todo el mundo Apoye Ahí Vamos a ver Chaval Aquí sí que vamos a necesitar El apoyo Tío El apoyen ¿Alguna nave científica? Sí Toda loca A ver No puedo alcanzar Ningún proyecto Ahí no vayas Porque está la flota De 400k Hostil Vamos a ayudar En esta guerra De aquí ¿Dónde ha ido La otra flota Gorda? Vamos a ir aquí Esto también va Es como autónoma Es mía Pero la puedo mandar Donde quiera No sé muy bien Si no hago nada Hace lo que tiene que hacer Con la federación No sé De cuatro imperios Diferentes Uno, dos, tres, cuatro, cinco De los cinco imperios Diferentes Sí, sí Espero que venga la flota De cuatrocientos De todas maneras Las ha unificado El cabrón No, están lejos Vamos a reconquistar Estos terrenos No, pues están En todos los sitios A la vez Cabrón Está en medio millón Casi seiscientos mil ¿De dónde sacan La capacidad de flota? Es increíble Bueno, vamos a ver Que este sector Tiene algunos puertos Espaciales Con los que podemos Aumentar la capacidad De flota Uno Habitats Joder Los sabidos Podían tener Dos Alguno más Uno, dos No es que las armas De los zumbíden Son Demasiado Tío Demasiado la poien Con ceboien Bueno, a ver Donde va la otra Flota Que no se diversifiquen Demasiado Irán por más planetas Vamos a ocuparlos Nos estamos dividiendo Un poquito Baby cluster Es tocha ¿Te creas tú que no? Vamos a sacar la tierra Acarazado la federación Voy a sacar algunos Por ahí Vale, ¿A dónde va la fuerza? Vamos a seguirla No sé muy bien A dónde va Vamos a ir 17% de guerra Ocupación Ocupación ¿Puedo mandar A un ejército mío? Por ejemplo A ocupar Vamos a probar Ya que está Yo que sé ¿Sabes? Mejorate Con los últimos diseños Hijo No tiene un general Que vamos a pillar Hostia, lo que cuesta, tío Cuesta una cara del ojo Vamos a pillar Vamos a pillar a uno barato Aunque ahí va una flota De De atraque Vamos a ver si podemos nosotros No lo sé La verdad Para que llegue Tiene que pasar Time Tranquilo Estoy arriba Ahora te bombardeo yo Ahora te bajo los humos Tienes que pegar Algunos buenos Altacos De todas maneras No sé si son pocos Pero Si está bombardeado 100% Debería salir A pedir de Cabo, tío Hostia Ahora la flota horda Se ha ido aquí Yo que sé ¿Por qué se ha ido ahí? Guay Se ha ido ahí Guay Es mi pregunta Se ha ido ahí A curarse o algo No hay puta idea La flota horda Está aquí Está lejos De todas formas Está Tratando de conquistar Creo yo Pero como aquí no hay nadie Vamos a darle Donde les duele más Sí, sí, sí No sé A ver A ver A ver A ver A ver qué dice Esto Aquí ya veo Que hay Ocupaciones ¿No? A una ocupación De estos No sé decirte Es que esos imperios Son Unos cabrones A ver A ver si yo A mi ejército Todo el ocho ¿Se ha terraformado ya? O sea Yo que sé No, todavía no Vale Vamos a cerrar Este menú De naves civiles O bueno Espérate Por aquí Puedo hacer cosas Que no quiero hacer muchas Para ir cumpliendo Los mandatos Que tengo poca Influenza A ver A ver A ver mi ejército Ah coño Ya está aquí Ha llegado Rapidín No desembarques aún No desembarques ahí Que está todo Todo OP Esta Desembarca aquí No desembarquéis ahí Locos Han desembarcado ahí Tío No Hemos desembarcado aquí Vale Muy bien Pues sí que he podido Como A ver que hay aquí Que nos hemos encontrado 49k 38k 37k Y ejércitos Bien Yo creo que si meto la mía Va a ser una batalla A tos gorda Rápido ahí Porque los van a crujir Si no voy yo Los crujen Y todavía no sé Hay que tener cuidado Donde está la people No entiendo nada Hemos invadido Árboreputos Vale Bueno Espérate Que no voy a ir Voy a ir aquí De nuevo Que tengo Tengo un planeta Que bombardear 22% Bueno Si vamos manteniendo Pues mantenemos 23,9k En la tierra Aquí han vuelto Las frotas Amigas Yo quería ir aquí Quería ir a Kua Para Apoderarme Para Para Apoderarme Construcción Complete Research Complete Muy bien Vale Perfecto Oye ¿Vas a llegar? Vale Llega por favor Hay un planeta Que bombardear Mientras hay aquí Esta flotaca Que me puede ayudar A combatir a la de 400 Si es que viene Vamos a Destruir esta zona De los Inari Y esto es Pues mucho cuidado Porque esto es Ya tú sabes 46,2k Ahí está Vamos a sacar 5 corbetas Y Tres formidables Vamos bien O sea Tengo que hacer el máximo Aunque estamos así No está mal Toma Toma energía Incluso puedo donar Y todo Vamos a ver Pero yo tengo De sobra Tengo Take my money A ver Y gas otra menos Pues bueno Podríamos hacerlo A ver Oye Hemos bombardeado ya De sobra No, todavía no Todavía está Tendrá que caer La fortification Planetaration Ahí se está bombardeando Ahora pues bueno Vuelvo a estar Arriba Esto me fijo Vale, muy bien La mayor putada es esta Tío La capacidad naval Macho Vamos a ver Que podemos Terraformar más Que es nuestro Reservorium Algún planeta Que haya podido Que haya podido quedar Yermo Vamos a ver Por estas zonas Estos son asteroides Entonces ninguno es Ninguno que tenga nombre Se puede terraformar Ninguno que no tenga nombre Vamos Vuelvo al 1 Ninguno que tenga el icono Y sin nombre No se puede hacer Por ejemplo Estamos en Chergarome Va a ser una Good option Y en Hadar No Barsam Por ejemplo Vamos a terraformar Por ejemplo Aquí Vamos a terraformar Minerales Así que vendrá muy bien Para la especie Zaxoide Creo que era ¿No? Eso es Para la especie Zaxoide Que le gustan Los mundos Oceánicos Mierda Tiene que estar ¿Qué pasa? Ah Espérate Es este Es este No el otro Loki Vamos a terraformar El mundo Tundra Un mundo tropical Transformar El mundo tropical Siempre es una especie De Bien Y habíamos hecho Un borsam También Un mundo continental Ahí está Bueno a ver Cuidado Se acerca Cualquier caso Yo Como se acerque a mí Me va a joder Y no venga la flota A ayudarme Vale La fuerza de 430 Ya que estamos Va en la macro guerra Tío Aquí va a haber Una guerra Vamos a ir a por ellos Directos La guerra Intergaláctica De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Imperios diferentes Contra la fuerza Suprema De estos Ah bueno El nuestro Efectiva 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 Espérate Vamos a ver No tiene nada que hacer Pero lo que sí quiero Es que lleguen estos ya Vamos Vamos hombre ¿Qué hacen? Huyen de ellos Tío Macho Estamos a punto Y van a huir De ellos 440k Madre mía La que se puede liar La está buscando Van a saltar Donde ellos Saltan No No los Como que no los encuentran O algo O alguna cosa No tío Que yo solo no puedo Chaval Necesito más potencia De flota Tío Porque No sé Yo voy invadiendo Sabes Pero Como me pilla A mí esa flota Macho Me unta En la papada Sabes No sé Cómo puede tener Tanta capacidad Te lo juro Es algo que Se me escapa Es algo que se me escapa Tanta capacidad Tanta capacidad queda la estación el puerto espacial el ejército este 4.000 quizás estén renunciando un poquito a este a este sitio suyo, ¿sabes? quizás habría que ir a por este puesto fronterizo también y eliminarles la faz aquí también por lo menos estamos ahí bombing dos pájaros de mierda y bueno tengo una manera de saber dónde está la flota me ha vuelto aquí a sus dominos yo mientras con un par sigo aquí ocupando sus planetas por lo menos quitarle recursos y todo el rollo, ¿sabes? planetas grandes además más las maneras es que esto no no ha embarcado no lo he embarcado tras conquistar esto cosa que voy a hacer cosa que voy a hacer ya mismo al final son planetillas pequeños a ver tío acabé con los Zumbiden no voy a poder acabar con estos hijos de Pe hijos de Pepe vamos a unir vamos a bajar un ejército y cero milicias un ejército y pocas milicias para un que ahí se curan tiki tiki vamos a por el siguiente donde está el ejército gordo como van juntando flotas los cabrones solo tienen robots ahí pero está ocupado vale vamos a ver si podemos por ejemplo atacar ese puesto fronterizo ahora que el armazón está terminado el asombroso alcance del proyecto es evidente para todos arde una jaula giratoria pero al final quedará completamente rodeada por los paneles humanoides pero tío no me ha subido la energy o qué vamos a por ese puesto fronterizo no me ha subido la energy tío igual hay que ir poniendo en el siguiente este ya me empieza a dar pero necesito otros cuarenta mil vale nos hemos ocupado unos cuantos planetas creceamos planetas venga para casa chaval bien vamos a ver por aquí es que yo no puedo una nave scientific vale es que esos están yendo por aquí vale voy a ir yo es que a veces me lío voy a ir yo por aquí por alguna razón no puedo entrar en este sistema con las naves con las naves civiles no sé cómo pueden tener tanta capacidad de flota es algo que se me escapa todavía es increíble tío es algo que se meя es algo que se meивается no es algo que se me hace es algo que se me hace creo que me hace es algo que se me hace ¿En serio te tengo que dar eso? Venga, va. Solo que me ayude a la investigación, eh. Láser de control mental. Cuidado, cuidado, cuidado. Me cago en ahora con este, cabrón. Un segundito, eh. Vamos a ver. Daño de ejército más 10, molaría mucho. Habitabilidad más 5, duración de dicto, esperanza de vida de líder. Habitabilidad no, duración. Daño de ejércitos. Tengo que crear la guerra a este. Ya sabía yo que me cago en 10. Es que nos ceda a nosotros. A ver si puedo decirle que ceda a Coyodor, por ejemplo. Lo vale, y pone DC. Está de planeta Harnassium. Yo no puedo. Al no declararla yo. Llegamos. A ver, ¿dónde se han metido? Me tengo que pirar, me tengo que ir. Muy lejos de aquí. Que viene a por mí a toda hostia, tío. Qué cabrones. Situación log updated. Ojo que lo pierdo, eh. Como me enfoquen ahí. Ostras, que igual pierdo el ejército, eh. Muy listos, eh. Muy listos, hijos de puta. Sí, no voy a llegar, eh. Con el otro. Vale, vale, vale. Pudo huir, pudo huir. Pudo huir. Se retiró. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Quieto. Tú sigue pegando en un minar. Tú, por favor. Te lo dije. Pues bien. Pues bien, te lo dije. Pues bien, te lo dije. Pues bien, pues bien. Te lo dije que te lo dije. Te lo dije. y de ahí ninguno está esta guerra está siendo una locura esto es de las flotas de mi federación la guerra está contra los imperios despertados manda cojonófilos, ¿eh? ahora mi nave de ejércitos ¿dónde está? muy bien, mira, cerquita esto es de las flotas de mi federación Y que manera tengo De aumentar, tío Mi puta flota de mierda Me cago en diez Y sobre todo Toda la dominación Y todo el rollo, tío La única forma que sé Es con puertos espaciales Y subiéndolo Al máximo nivel Tampoco tengo otra, ¿sabes? No está igual Molaría Vamos a sacar el blindaje De todas maneras Han perdido por ahí Todo va muy lento, macho Cosas del directo Vamos a intentar ir por estas zonas Joder los puestos fronterizos Ya que estamos por aquí abajo Una vez conquistemos Ahí arriba Molaría también Pero como estos están cerquita De reformación Tiene lo suyo Vale Esta nave colonia Que lleva un siglo esperando Que de hecho En cuanto empiece a colonizar Ya tendré un No tendré un déficit De los sablos De los sablos Vamos a ponernos Por ejemplo aquí Para el selector le viene Molto B Molto PN De hecho puedo Creo que puedo eliminar Por supuesto que puedo eliminar Este puesto fronterizo Un puesto simbólico Ahora hace falta mantenerlo Quita esto por favor Nuevo mandato 466 No falta mucho La tableta está yendo por aquí No hace prisa Antes de que se regeneren Están tocados ya Están tocados ya estos Yagarditos Aunque deberían curarse De todas maneras O bueno ¿Dónde estoy? ¿Y qué hago ahí? Intentar machacar ¿No? A gente que no hay Aquí no se ha conquistado Nada Voy a proteger Por si acaso No voy a pasar como antes Que han ido a por mí A lo bestia Se ha dado tiempo A fortificarse un poco Y van rápido De todas maneras Muy bien ¿Ves? Me he dejado algunas flotas Tío A ver Unimar No es A ver Vale Vamos 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 a entrar en órbita Con estos Y la primera flota Va a bombardear Hay dos planetas Enteros que bombardear Amigo 53% Ese azul Quiere decir Que ya Se podría empezar A negociar la paz O alguna cosita Aquí pues bueno Batalla espacial En Garia Se ha perdido Ha perdido Ellos Han perdido ¿Dónde ha sido eso? A ver A ver Por favor Parece que no ha habido nada Ningún Ningún cambio El cluster tocho Todos esos batalla espacial Que hemos ganado Francamente no sé No sé qué hace ese tío Con la flota Toda gorda La tiene ahí Vigilando No sé No sé qué Vamos a entrar en órbita Simplemente Y vamos a irnos quedando Estas cosas Y a ver Por ejemplo Por aquí Algo se puede mejorar Un poquitas cosas 190k de flota Eso está bien Una unificación nuestra Lo único que no se podríamos decir Oye Unímonos y machaquemos Podríamos hacerlo Pero no sé cómo hacer eso Y creo que no se puede Tendría que coincidir Que la Aya quiera Hacer lo mismo que yo Vamos a irnos Bueno Bueno Ha sido bastante Ha sido bastante simple No sé No sé ahí está la fruta de medio millón ya lo ha empezado a mover me gusta saber dónde lo ha empezado a mover por qué está aquí ahora cuando yo quería ir aquí abajo también oh por fin se han declarado rivales gracias por declarar rivales gracias hijos de puta los dos más pesados de la galaxia son los únicos las únicas amenazas bien me gusta que se establezcan colonias pues eso es la única manera seguir buscando ostras teo como aumenta chaval aquí el Kotenauer algún hay algún vamos a ver por aquí bueno se están terraformando dos planetas más de todas maneras hay que buscarlos ¿sabes? no aquí hay algo ¿qué hay aquí? Rotanef 1A hostia Pedrín este lo terraformaría yo amiguito voy a terraformar un mundo tropical también espera ¿cuánto vale? eso no vale nada ¿no? bueno vale 850 que es pasta pero quiere decir que no vale tanto vale rivalidad por ahí pero ya falta transporte a ver está cerquita ¿eh? hay que tener cuidado vamos a ver si se vienen aquí molaría mucho la verdad molaría mucho tío que vinieran ahí ha habido ha estado a punto de haber la macro guerra antes pero algo ha pasado han huido los míos o algo si me uno ¿qué pasa? quietos 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 entrad en órbita y vosotros que loco hierba de oro no han pegado un salto no estos no son no sé dónde pagan los saltacos tío lo han pegado aquí vale igual si me uno se animan a pegar unas hostias yo que sé ¿a dónde irán? no sé es como que van con ellos pero ni soga vamos a vamos a bueno vamos a ver imagínate yo que sé ¿sabes? vamos a ver están como equilibrados, yo solo tengo los gordos ya vuelven a tocar los huevos coño, si, no está ocupado hemos tenido que detener la invasión por estos hijos de puta una simple nave que está ahí, eh, venga es un crucero de batalla, de 2,8k, madre mía, tío no, 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 no o sea, tengo que detener la invasión, tío que sigue sin estar ocupado ahora entraremos en órbita y lo ocuparemos, como es debido estoy en positivo con toda la flota de 200k afuera, no me lo puedo creer bueno, hay varias terraformaciones en curso y la única que me está dando esto es esta, tío el comité las demás no me están dando una mierda y la única que me está dando eh, mira me habla otra persona es líder de muy bien, muy rapidito equivalente y equivalente muy bien, a ver todo esto está pillado vamos a ir abajo a destrozarle algunas cosas si podemos ah, bueno puedo repararse en este puerto espacial aliado claro que sí vamos a ir aquí a este vamos a ir aquí a este hostia, eh lo que han perdido ahí, chaval se han cargado lo de abajo o algo así, o qué no, no se han cargado nada o sea, ellos mismos se han matado no, no, no no han perdido han ganado es que ya ni sé de qué color era esto pero no, 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 no oof Se integró alguna cosa No lo sé Este tío está Vamos Bien jodido Vamos, elecciones La guerra de ahí Bueno, que se está perdiendo No sé por qué habéis hecho la guerra Que tenemos una guerra con los gordos estos que vamos ganando Vamos en orden, tíos, ¿o qué? A la hora de negociar la paz Madre mía, pedazo de flotacas, tío Es que yo no sé cómo hacen eso de la capacidad naval, macho Yo no sé Al Empire of Raxicodium Primum Que el Empire of Raxicodium Primum Joder Han cedido planetas ¿Qué es ahora, eh? Han cedido planetas Espérate A este Ah, amigo Y a ver, entonces qué Entonces what ¿Ya han cedido algo por aquí o qué? Yo no veo nada Solo te queda eso, hijo Si el Empire solo queda ahí ¿Qué me estás container, chico? Y estos son los Inarion Restorers Vale, se está reparando la flota Vamos a ir hacia aquí abajo Trapis y todas esas zonas A ver si podemos terraformar algo por aquí Esto se está terraformando Yes Esto no se puede Es un gigante gaseoso Aquí nada Ahí había, pero aquí no Bien Bien Vale, perfecto A ver Se ha elegido alguien nuevo Es un vendato minero Así que Construyo instalaciones mineras Construyo instalaciones mineras Y bueno Esta flota está arreglada Aquí están los gordos Aquí están los gordos Aquí están los gordos Y yo qué sé, tío Vamos a ver Láser de control mental orbital Ah, me cuesta Atracción de éticas del imperio Bueno, podríamos hacerlo en un planeta Fronterizo Pero es que cuesta influencia Acabo en 10 Yo pensaba que me daba Digo, joder, 9 es demasiado Perro, ¿no? Perro Pequeña flota amiga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a por ello Y a bombardear Y a bombardear En purga Están exterminando a la población Que hijos de puta Y aquí que vamos Perdiendo y perdiendo Y perdiendo Están ocupando Mucho Esos Están haciendo fuertes Por ahí Tengo un nuevo Amigo El bien común Yes Venga, 107 meses Para la siguiente Ventaja de ascenso Y seremos felices Podemos asegurarnos De hacer un daño fuerte A las mayores amenazas Y eso será muy bonito Claro, porque no me puedo quitar Ninguna ventaja de ascenso Es decir, ¿me la puedo quitar? No te la puedes quitar No te la puedes quitar Yo de momento Voy a ir quitando Todo lo que pueda De estos Luego el problema Lo tenemos con el otro Certamente Vale Me mola ver Cómo caen de rápido Bien Vamos a por ello Y vamos a mover también Con ello Al No, al ejército No, quieto tú Loco Primero a estos No, estoy moviendo A ver Este Y ahora el ejército Que va a ir Aquí, ¿vale? Bien A ver, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Y tendría que ver Si hay algún planeta colonizable Mira Justamente Gronium Aquí tenemos uno Tenemos uno Tenemos uno Ahí está Joder Joder, la vida Aquí Sí, ¿vale? Sí, sí, sí es que está cerquita bien I like that cuanto más planetas conquistemos más gorda será la flota joder, 1, 2, 3 y 4 4 planetas terraformándose no paramos tío voy a terraformar le estoy puesto a fronteízo y ceder planetas se acabó la guerra the war is over a los sinails restores han perdido un huevo estos han conseguido ganar todo lo que habían perdido y yo que estaba aquí pues bueno todo eso se ha recuperado bueno hemos puesto un poquito las pilacas ¿no? ¿o qué? al final esto casi mi gobierno este de capital es como en la sombra ¿sabes? capital sombría quizá pueda unir sectores por ejemplo orzama bueno el más tocho que es no puedo unirlos tío no quiero pasar por Sirius ni Zenpeg ni Poyas podría pasar por Sirius o por Barnard's Star pero esos son esos son mis planetas que no quiero juntar una pena tío si me cedieran alfa centauri y no quiero dar Vamos a hacer trato comercial No puedo Nada Bueno, va a volver mi flota Vale Ahora, por ejemplo, estos de aquí Vale Ambas vuelven De dos atacos, ¿eh? No, bueno, tres Pero mete en caña, ¿eh? No te quedas tú que no Quizá podía ir con una nave científica Mierda de Inari Putos No puedo declarar la guerra De nuevo Más cinco equipos energéticos Todavía con mi flota fuera Cuando entre dentro Tendremos más Vamos a ver Rango tres Ambas de energía Muy bueno Revela este recurso Sin más Láser de pollas X Vale Ahora nos queda esta guerra Vamos perdiendo Acerquita ya Punto de reunión Es La primera flota de ataque O sea Es que esta fuerza Es más grande todavía Se quiere encender Un montón de puestos Un montón de planetas Bueno El siguiente gameplay Ya que ha habido paz Miraremos la guerra Contra el otro A ver si podemos ir ayudando Nuestra flota Que está bien Chetada de De hostias ¿Sabes? A ver si llega hoy Que claro Si está en pausa No llegará nunca Si está en pausa No llegará nunca Sacamos alguna flotilla más Dos acorazados más Puede ser Por ejemplo Y bueno Pues ahí está la cosa A me ¿Eh? 185 50-33 Fíjate Pero 50-50 Es excesivo 55-100 121 Es que el giga cañón Chaval De rango 2 De rango 2 Es Vamos Lo que hacía De atacar más de energía El daño del ejército Bueno Todo eso hay que tener en cuenta 51k Que se ha metido por aquí Ha subido 211k Ha subido Ha subido Eh Aún así Ellos tienen el doble De hostia ¿Sabes? Bueno A ver Eso Que Que ha subido De nivel Qué egoístas sois Bla 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 Vamos a decir tú algo Amigo Es que Este imperio de mierda El peor imperio de mierda Que bueno Me está dando Gracias a él Me está dando Influencia Lo cual no me No No me Produce ninguna queja Por mi parte Habría que seguir buscando Mundos Ciertamente Terraformables Por aquí abajo Que puede ser que haya Arguno No Es Un 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 Otro Un Nada, tío. Hombre, es complicado, ¿sabes? Dios, no puedo. Qué pena. Qué pene. Es que ir buscando, tío, porque los zumbiden lo dejan todo hecho una mierda, macho. Nada. Estrellas vacías. Aquí no había nada tampoco, creo. Nope. Nope. Me voy a hartar de ruiditos, tío. Aquí hay algo. Epa, mira, mira, mira. Eso es ahí. Bueno, bueno, eso está bien. Eso es bien. Eso es bien. Eso es bien. Eso es bien. Sí, sí. Mundo tropical. Mundo continental. Mundo oceánico. Que les gustaba a los taxoides. Eso es. Bueno, uno más. Hay que ir localizando planetillas, tío. Es que el planificador de expansiones no me indica cuáles pueden. Eso habría que arreglarlo. Tendría que haber un menú o alguna cosa, ¿sabes? De ver, pues, cuáles se pueden. O igual es parte de la puta daumbiden. En plan, ajá, ahora te lo tienes que currar tú y mirar. No sé. No sabría decirte. Yo, al final, casi prefiero sacar naves gordas. Aunque son las que siempre sobreviven. Siempre he sobrevivido con las naves gordas más que con las pequeñas. Habría que ayudar. Bueno, menos 20%. Hemos perdido. Ha habido una gananza aquí. Con esas flotas de 620.000, ya me dirás tú. Es un suicidio, tío. Su flota es muy tocha, muy grande. ¿Cómo puede tener una flotaca tan tocha? De verdad, tío. Es increíble. Yo tengo 250K. 260, 270 como mucho. No te puedo decir más. ¿Sacaría más? Sí. ¿Puedo? No. En fin, vamos a dejarlo aquí, tíos. Hasta la próxima.